Hola a todos, bienvenidos una vez más a una de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. Hoy vamos a meditar un poco en el primer capítulo de Daniel. Y quiero antes darles un poco acerca del contexto de este pasaje. Era el rey Josías sobre Israel, estaba a cargo de la nación, por lo menos del reino del sur, porque el reino del norte había sido invadido y saqueado por el reino Asirio en el año 722 a.C. Pero Josías supo que Necao, el rey de Egipto, subía para ayudar al rey de Asiria, que era su aliado, a luchar en contra del nuevo imperio que se estaba levantando, el imperio de Babilonia. Pero Josías salió a enfrentar a Necao, rey de Egipto, pero perdió. El rey de Egipto, además de la victoria sobre el rey Josías, se llevó cautivo a su hijo, el sucesor Joacás, y puso como rey en Judá a Joacim. Joacim, entonces, siendo aliado ya un vasallo de Egipto, cayó entonces ante el sitio que le puso Babilonia en el año 587, 586, porque se estaba levantando un joven llamado Nabucodonosor como el rey de Babilonia. Él llevó cautivos a todos los nobles, a todas las familias de la nobleza, y allí, entonces, los tuvo como sus esclavos. Pero es precisamente durante el reinado de Joacim. En Daniel capítulo 1, dice, El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. Y aquí, en estos dos versículos, podemos apreciar lo que pudo ser el colapso de la fe de toda una nación. ¿Y por qué el colapso de la fe? Porque todas las promesas a Israel estaban basadas o en Sion como ciudad, es decir, Jerusalén, en el templo de Dios donde vendría a reinar y a adorar al Señor, el rey, el descendiente de David, el templo, pero también el palacio real, la ciudad real, el monte de Dios, y el templo con todos los utensilios, con todos los tesoros que contenía, que hablaban de la fe de Israel. Y allí estaba el poder del Dios de Israel reflejado en toda aquella belleza de ciudad, templo y tesoros que había en la ciudad de Dios. Y todo fue destruido. Y los utensilios sagrados, los de Dios, fueron llevados a la casa de un Dios pagano, de un Dios babilonio. Y la pregunta entonces de todo israelita es, ¿el Dios de Babilonia es más grande que nuestro Dios? No obstante, esta generación que se levantaba en el exilio, que estaba en el destierro, que estaba en Babilonia, esa generación que lloraba al ver a Jerusalén destruida, esa generación de israelitas que cantaban el Salmo 137, el que tenemos ahora en nuestras Biblias, ¿cómo podremos cantar cuando nos piden que cantemos si la ciudad de nuestros padres está destruida? A pesar de eso, muchos padres tuvieron la sabiduría de no olvidarse del Dios de sus padres y enseñarles a sus hijos la ley, la ley del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que he llamado de las concesiones y las decisiones. Porque aquí, en este pasaje, vemos decisiones y vemos algunas concesiones. Y quiero que leamos los versículos 2 en adelante del capítulo 1 de Daniel. El rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey. Y que se les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educara durante tres años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Asadías, de la tribu de Judá. A estos, el jefe de los funcionarios, les puso nombres. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías, a Drak, a Misael, Mesac y a Sarías, a Bednego. Y hemos escuchado las historias de estos hombres desde que éramos niños, las historias de fe. Y yo sé que este pasaje ha sido muchas veces predicado. Pero creo que podemos hacer alguna reflexión hoy, cuando estamos algunos en cuarentena y otros ya comenzando a trabajar. Porque se trata de decisiones y de concesiones. Y aquí vemos algunas decisiones que fueron tomadas, decisiones como producto de la fe de un pueblo, de un grupo de personas que se resistían a dejarse invadir en su vida moral, en su vida espiritual, podríamos llamar, aunque ese término no se usa en el Antiguo Testamento. Pero lo podremos llamar así. Ellos van a un imperio, a una ciudad. Ellos van a vivir en medio de murallas y se sienten seguros. La vida es mejor. La vida ha cambiado, y tal vez para bien. Para muchos de ellos, ha sido no necesariamente una esclavitud, sino un cambio en todo aspecto de la vida. Pero el rey manda llamar a un grupo de muchachos. Este grupo de muchachos han sido bien formados. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de los jóvenes que el rey manda a traer? Jóvenes en quienes no hubiera ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey. Y aquí vemos a un grupo de muchachos que han sido instruidos por sus papás. Han sido instruidos no solamente en las letras, en todo el saber, sino también en la ley del Señor, porque las decisiones que van a tomar en los próximos años tienen que ver con su fe. Esa manera de arraigarse a la fe de sus padres. Esa manera de luchar en contra de la cultura y la religión de Babilonia. Porque ellos deberían aprender la lengua, la escritura y obviamente la adoración a la cantidad de dioses babilonios. Ellos debían conocer todo eso. Y aquí podremos pensar en cómo se están formando nuestros muchachos hoy, las decisiones que estamos haciendo con nuestro tiempo libre. Y creo yo que una manera de adorar a Dios en este pueblo que estuvo en Babilonia fue aprovechar bien el tiempo para enseñar, para instruir en conocimiento, en sabiduría y en la ley del Señor a sus hijos. Y por qué lo menciono hoy, queridos hermanos, porque hoy la iglesia, y tal vez usted no esté de acuerdo con la expresión que voy a usar, pero hoy la iglesia está enfrentando una nueva crisis. Y usted dirá, pero ahora estamos creciendo como iglesia en nuestras casas. Yo creería que en algunos eso es cierto. Pero cada vez escucho más a pastores, a predicadores, a personas que están a cargo de muchas iglesias. Los escucho hablar de cómo se ha incrementado el uso de páginas pornográficas en las personas de la iglesia. Porque hay mucho tiempo libre. Porque no hay mucho por hacer en las casas. Porque hay internet. Y porque la tecnología está al servicio del Señor, pero también está al servicio de la carne. Y ahora se está hablando de series para maratonear. Es decir, que estas empresas, la industria de televisión, a través de la internet de películas, están ofreciendo series para que la gente se siente y no se desprenda de la pantalla del televisor. Y creo que se está formando una generación adicta a los dispositivos. Al celular, a la tablet y al televisor. Si el Señor quisiera llamar a jóvenes para que sean sus siervos, ¿Cuántos de nuestros muchachos y cuántos de nuestros adultos estaríamos o estarían dispuestos y preparados para servir? Así como lo menciona la palabra, instruidos en sabiduría, en conocimiento, poseedores del saber. Y creo que una manera de honrar al Señor es distribuir bien el tiempo. ¿Cómo es posible que haya cristianos que estén 12 horas al día frente a una pantalla con tanta necesidad en las calles y con tanto por aprender de la palabra? ¿Cuánto quisiera saber que nuestras familias hoy están leyendo más la Biblia? ¿Cuánto quisiera que nuestras familias estuvieran comenzando a estudiar los diferentes institutos bíblicos buenos, adecuados, que hay gratis en la Biblia, cursos bíblicos, que es bueno cuando escucho que la gente está aprovechando el tiempo para leer, para aprender? Y no estoy hablando necesariamente o únicamente de la Escritura. Aprovechar el tiempo para leer obras, para leer literatura, para instruirse, para estar atento a lo que está sucediendo en el mundo. Los padres de estos jóvenes y estos jóvenes también tomaron una decisión adecuada. Estudiar, honrar al Señor aprovechando el tiempo para instruirse. Esas son las decisiones y tal vez vienen más decisiones que se toman como consecuencia de esta decisión, de instruirse en toda sabiduría y en las Escrituras. Pero ahora vienen las concesiones. ¿Qué dice la Biblia? Que el rey les asignó no solamente algún lugar en el palacio, sino, versículo 5, les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y vino que él bebía y ordenó que se les educara durante tres años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Bisael y Azarías de la tribu de Judá y ellos habían sido llamados también para aprender, final del versículo 4, la Escritura y la lengua de los caldeos. Ellos tenían que decir, decidir, ¿qué vamos a hacer a continuación? Conocemos las Escrituras, conocemos la ley del Señor, pero ¿vamos a ser instruidos en una universidad non santa? ¿Vamos a ser instruidos en el tema o en diferentes temas paganos? Y ellos toman la decisión de aceptar. ¿Hay concesiones? ¿Hasta dónde? ¿Dónde trazamos la línea entre lo santo y lo pagano, lo inmoral y lo moralmente correcto? Y no solamente en sus estudios, sino también en su ración. Y ustedes conocen la historia que viene y no la vamos a leer, pero ellos deciden no contaminarse con la comida del rey. Algunos aseguran que era comida sacrificada a los ídolos. Bueno, el vino no era sacrificado o presentado a los ídolos y tampoco aceptaron el vino. Parece ser que no se trataba de la comida en sí, porque el mismo Señor dice que lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. El mismo Señor lo explicó. Entonces, ¿a qué podría hacer referencia esta decisión de no contaminarse? Tal vez pudo ser una campaña de ellos en mostrar la diferencia entre ellos y los demás. Tal vez pudieron ser abanderados de una idea que podría hacerlos distintos. Es posible también que lo que se sirviera allí tendría que ver con animales inmundos, impuros y ellos no querían asimilarse a los babilonios en su dieta pagana o en su dieta distinta a la que ellos habían aprendido. Pero sea como fuere, ellos tomaron la decisión de ser distintos. Ellos tomaron la decisión de no seguir la moda, las instrucciones de los que no eran israelitas. ¿Cómo podríamos tomar esto hoy? La chica que se pone un anillo para prometer virginidad hasta el día de su boda podría ser el que pone en su imagen de perfil una imagen que diga no al sexting. ¿Sería una forma distinta de hablar el utilizar un lenguaje diferente al que están usando en la calle? Sería tomar alguna decisión que no necesariamente fuera dejar de pecar, sino ser abanderados de una causa para mostrar que hay algo distinto en ellos. Hay formas de demostrar que hay algo distinto dentro para honrar al Señor. Y todos sabemos que después de que pasó un tiempo, a pesar de que ellos comían legumbres y no estaban comiendo la dieta del rey, sus rostros y sus cuerpos eran completamente distintos al de los demás. Y fueron vistos como ejemplo. Pero también encontramos en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, versículos 46 al 49, una cuestión que me parece tan extraña, un tema que me parece tan difícil. Entonces el rey de Nabucodonosor se postró sobre su rostro y rindió homenaje a Daniel. Mandó que se le ofrecieran ofrendas e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo ciertamente, el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de reyes. Él revela los misterios. Pues tú pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Y aquí vemos cómo Daniel permite que le sean ofrecidas, ofrecidos algunos regalos y le sea quemado incienso en nombre de él. Y usted diría, pero ¿cómo es posible que Daniel haga eso? De esas concesiones que se hacen en, lo acepto, pero en últimas es Dios que debe ser honrado. Y de hecho así lo muestra el capítulo 2 de Daniel. En últimas fue Dios el honrado más que Daniel. Daniel fue visto como un instrumento. Pero hoy podemos decir, no podemos satanizar la internet, no podemos satanizar los dispositivos celulares, pero sí podemos hacer la diferencia entre el buen uso y el mal uso de las plataformas. Entre el buen uso y el mal uso de los dispositivos tecnológicos. Entre el mal uso y el buen uso del tiempo. ¿Es buena la internet? Claro que sí. ¿Pero para qué la estamos usando? ¿Nos está esclavizando a un pecado? ¿O nos está sirviendo para aprender más y conocer más al Señor? ¿Este tiempo de cuarentena nos está sirviendo para unirnos como familia? ¿O nos está sirviendo para destruirnos como familia? Entre las decisiones y las concesiones. ¿Dónde marcamos la línea entre lo bueno y lo malo? ¿Qué bueno que ustedes y yo, durante este tiempo de cuarentena, durante este tiempo de pandemia, podamos de alguna manera mostrar a Cristo en nuestra vida? Podríamos mostrar el Evangelio a través de cómo hablamos, de lo que decimos o lo que dejamos de decir, de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. El apóstol Pablo también le escribió a las diferentes iglesias, diciéndoles a los hermanos que están muy contentos de que crecen en todo conocimiento y sabiduría. ¡Qué bueno aprovechar el tiempo para estudiar! ¡Qué bueno aprovechar el tiempo para leer! ¡Qué bueno aprovechar el tiempo para crecer como personas! ¡Pero qué mejor que aprovechar el tiempo para buscar al Señor y para honrar al Señor a través de todo lo que hacemos, todo lo que decimos y de lo que somos! ¡Vamos a orar! Señor, gracias te damos por tu santa palabra, porque nos ayudas en medio de las crisis, porque estamos convencidos Señor de que eres tú soberano y así como tú estabas detrás de todo lo que acontecía en Babilonia con tu pueblo allá, estamos seguros de que tú no has perdido el control, sino todo lo que está pasando está bajo tu control, que nuestra vida, nuestra salud y todo lo que pasa, en nuestro mundo está cuidado, protegido por ti y que tú eres un Dios soberano. Pero Señor, tú también deseas que tu pueblo te honre, que tu pueblo te alabe y debemos como producto de una fe tomar decisiones con nuestra vida, con nuestro tiempo, sin hacer concesiones con el pecado. Señor, que te conozcan a ti a través de lo que hacemos y de cómo hablamos y de lo que dejamos de hacer. que todo eso sea un producto, una consecuencia de nuestra fe en Jesucristo. Guarda nuestra iglesia Señor y ayúdanos a ser modelo en una sociedad cada vez más contaminada. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.